¿Qué pasa? En el nombre de señor que esté cayendo agua Buenas pelancitos y pelancitas Leto, ¿este es tu bolsón ahí? ¿me lo voy a dejar? Yo sí, yo no quería batir Ahora nos hemos venido a hacer más recetas gente Hoy nos acompaña la niña Leti Miren Malvo me trajo a este lugar Y ahí dice propiedad privada No lo pasan de aquí por su culpa Miren los tiempos de antes gente Venir a un cantoncito así de la miedo vamos Los tiempos de antes Pasado Miren los tiempos de antes museo Muchísimas gracias We Voy a darle un poquito agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.